Amorito, muchas gracias. Torrete de Yento. ¡Ajá! Filmación de Robles. Humildemente. Ahí. Humberto Campo. Risto Livio. Nicanor Rodríguez. Alquimé de Zoballe. Son los artistas encargados en esta oportunidad para cantarle al homenajeado al agasajado de esta tremenda parrota festiva y en la cual estamos en el día de hoy gracias a él mismo. Elis Morán. Acérquese por acá al escenario. Venga acá a la tarima. Y hermanazo, Elis Morán. Porque para usted de inmediato procede a cantar nada más y nada menos que el orgullo de las tierras de Colón. Orgullo C3. El pequeño gigante queda con ustedes. Alquimérez. Zoballe. Gracias, cachete. Oye, tita, tita, por algo. Él, él, uno de los dos que se haga para acá cantar. ¿Cómo nos haces? ¡Hasta tanto! ¡Ahí! Y de aquí me voy mañana. Yo no estaba en el arroyo cuando se murió Don Goyo. Que pregunte, que pregunte, que pregunte en el hembrollo. Ese muerto no lo cargo yo, que lo carga el que lo mató. Ese muerto no lo cargo yo, que lo carga el que lo mató. Y Naciones Robles, humildemente ahí. Morán a mí me buscó De una manera muy clara Para que yo le cantara Y a cantar le vine yo Tu amistad me la entregó Y eso lo estoy valorando Y ahora que te estoy cantando Yo sé que tú no fallaste Porque el siembro que sembraste Hoy todo tú es cosechando Baila, cabrón Baila, cabrón Baila, cabrón Baila, cabrón Y es porque la quiero Yo los felicitaré Poco le canto a los hombres Pero usted por su renombre Un verso le cantaré Con gran entusiasmo y fuerza Mis versos se escucharán Ustedes escuchando están Y que nadie se molesta Para el dueño de la fiesta Es mi hermana Somorana Y yo cuida Muchachita de mi vida Se nos va la vida Y yo te quiero Señores cuando yo muera No quiero que llores Tomé de cerveza Y toda clase de tecores Fue ralga tu recorrido Yo sé que viajaste lejos Todos esos peones parejos Aquí los tienes reunidos Hoy mucha gente ha venido Y eso me reconcilia Y aunque no estemos en vigilia A Dios le pido con fe Que me lo bendiga a usted Y a toda su familia ¡Ajá! ¡Cuidado! 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 ¡Vamos, se hace! ¡Cuidado! ¡Cuidado! FIFILMACIONES ROBLES HUMILDEMENTE AHÍ AMANECER EN CANTINA AMANECER EN LA CALLE PORQUE NO ME IMPORTA LA VIDA AMANECER EN LONDELE AMANECER EN CANTINA AMANECER EN LA CALLE PORQUE NO ME IMPORTA LA VIDA INCORPADURA Nicanor, tú que amas al folclor, yo creo, no te equivocaste. En mi persona confiaste, y sin nada de molesta, ya yo hice una encuesta, observando a su reflejo, porque el que rompió un parejo le sale buena la fiesta. ¿De qué bolsillo andarán mil quinientos bolitas, hombre? Hoy, señores, es un gran control para nosotros, donde va a ir el ex. Eli, está en cumpleaños, está en cumpleaños, fíjate.